bienvenidas a nuestro espacio rocío de dios para tu vida y aquí un lugar donde dios te va a llenar de una palabra de fe donde va a llenar tu vida y tu hogar de bendición salmo 91 15 dice me invocará y yo les responderé y lo sacaré de la costa muchas veces pensamos que dios debe sacarnos inmediatamente si es poderoso porque no nos libra de la situación que estamos pasando pero sabes algo dios es tan poderoso que él la permite para mostrar su poder en ti para que fortalezca tu fe para que crezca lo promete su presencia cuando lo invocamos promete rescatarnos y honrarnos que poderoso tener un dios que no sólo te rescata sino que también te honra y te va a borrar para que otros vean lo que él ha hecho en ti eso es dios no hay nadie como él si confías de la invoca sabrás que su presencia estará contigo y te dará descanso y hasta ver si esta palabra fue de bendición para tu vida te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales iglesia atros de dios en facebook en youtube en instagram también evangelista carlos barranco facebook youtube en instagram hay una palabra de bendición para ti